¡Vamos Perú! ¡Me robé la piedra! ¡Qué loco! Muy buenas tardes, damas y caballeros. Les saluda Sergio Alonso. Los estoy saludando desde la ciudad de Lima, Perú. Actualmente me encuentro en el distrito de Miraflores. Miraflores conforma uno de los 43 distritos de la ciudad capital de Lima, Perú. Actualmente, Miraflores es considerado uno de los distritos más, pero más seguros de la ciudad capital de Lima. Lima también conocida como la ex ciudad de los Reyes. La hospitalidad que nos da este distrito es muy agradable, al punto de que la gente viene en familia, amigos, incluso con sus mascotas, como podemos ver en estas imágenes. También está habitado por muchos turistas. Miraflores también nos permite venir. Un distrito más limpio. Aquí podemos observar la majestuosidad y lo bonito del mar. La gente viene en familia a disfrutar. Los niños se pueden tomar la libertad de estar jugando. Como podemos ver, Miraflores es un lugar muy, pero muy tranquilo donde la gente viene en familia, como les repito. Los niños se divierten, encuentran sana diversión y mil y un atractivos naturales. No se necesita mucho de lo que es la tecnología por los juegos ancestrales que no se pierden. Por ejemplo, como volar cometa. El mar nos muestra sus bondades, su belleza y escuchar sus olas. Nos muestra una tranquilidad y una paz que para un poeta es el lugar ideal para venir a escribir y tener un poco más de ideales. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, compártelo y dale like para que escuches más de nuestros contenidos. Saludos y bendiciones.